¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza Te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Qué más quieres de mí? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué no te has dado cuenta? Que por no mirarte Me puedes matar ¿Qué más quieres de mí? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras No encuentro la forma De darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento Si en cada momento Me hiciste feliz ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Quiero Que me recuerdes Con la canción Que nos hacía callar Esa Que nos decía De que algún día La despedida Tendría que llegar No No es un capricho Tan solo es algo Que te quiero pedir Hoy en la siempre Para que te acuerdes de mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te fuiste Se oyó Nuestra canción Para que nunca La olvidáramos Los dos Adiós Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Feliz Me voy Pero me llevo De ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses Más en mí Tú Que a otro Amas Porque te quieres Si sabes La verdad Él no te quiere Solo te hará llorar Adiós Ya no podemos Ya no podemos Seguir Lo siento No pude hacerte Feliz Me voy Pero me llevo De ti El amor Que por ti Yo sentí Busca mi sueño No pienses Más en mí Adiós Estoy muy triste Pues hoy Que tú te... Ojalá Ojalá que te mueras Que se abra la tierra Y te hundas en ella Que todos te olviden Ojalá que te cierren Las puertas del cielo Y que todos te humillen Que se llene tu alma De penas Y entre más te duelan Que más te lastimen Ojalá que te mueras Que tu alma Se falla el infierno Y que se haga eterno Tu llanto Ojalá pagues caro El haberme engañado Aun queriéndote tanto Que se clave en espinas En tu corazón Si es que aún tienes algo Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Ojalá sea un tormento Acordarte de mí Si es que un día lo haces Ojalá sea tanto el dolor Que supliques perdón Y se vuelva tan insoportable Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se vaya al olvido Sé que no debo odiarte Pero es imposible Tratar de olvidar Lo que hiciste conmigo Ojalá que te mueras Que todo tu mundo Se quede vacío Ojalá cada gota de llanto Te queme hasta el alma Ojalá que no encuentres la calma Ojalá que te mueras Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Tú eres toda mi vida Comprendes mis sentimientos Y fortificas mi alma Yo extraño mucho tus besos Como también tu alegría Cuando no estás conmigo Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Tú me has llevado a la cima Donde se olvidan las penas Y se divisa la gloria Yo, como siempre te digo Que por encima de todo Eres mi único amor Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Y le pido a Dios Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más quiero Eres lo que más quiero Anhelo estar siempre contigo Y le pido a Dios Que no cambie mi destino Que no cambie mi destino No me vayas a fallar Hoy que más te quiero Porque en realidad Eres lo que más 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 quiero ¡Suscríbete al canal! 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 En mi lado Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Difícil es hablar De lo mucho que se ha hablado De lo mucho que se ha hablado Estar enamorado Ciegamente De un amor De un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente Yo de ti Soy muy apasionado Soñador De las estrellas No le temo al sacrificio En luchar por lo que amo Si el amor es un pecado Venga Dios y me lo diga Sin amor no vale nada No vale la vida Cómo me duele amor Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Mi vida está vacía Se la llevo tu adiós Cómo me duele amor Quererte y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me duele amor Aquella despedida Me has hecho tanta falta Hoy me siento tan solo ¿Qué me estará pasando? Te necesito aquí No puedo consolarme Si no tengo tus besos ¿Qué me estará pasando? Hay corazón perdido Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Pero de qué manera Me estuve preguntando Yo que ni lo pensaba Ni me lo presentí No puedo estar sin verte No puedo estar sin verte Siempre te estoy soñando ¿Qué me estará pasando? ¿Qué me estará pasando? Ya no vivo sin ti Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Me estoy enamorando Hoy de ti Pero perdidamente Yo que tanto decía Que jamás me volvería a pasar Me estoy enamorando Me estoy enamorando Hoy de ti Desesperadamente Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Yo no me lo esperaba Pero te amo Cada día más Te quiero Te quiero demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma Mi alma se acaba Y no puedo vivir Sin calma Pero no No te vayas No me dejes Sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego El fuego El fuego De tu pasión Pero no No te vayas No seas cruel Con mi corazón Pero no No te vayas No me dejes No me dejes Un triste adiós Te amo Y me dejes Que no te vayas Y no acepto que te vayas Te pierdo en la marea Y mis lágrimas se acaban Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentirte nuevo Eres tú la droga de mi cuerpo Y dejarte ya no puedo Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Que me pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mil venas Ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Que me pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Que consume mi interior Mil venas Ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mil veneno Mil veneno Mis veneno Música Música Yo soy un pintor Cada que yo pinto Pinto unos ojitos Que me hacen llorar Música Yo me siento triste Por esta mujer Que hasta este muy chico La empecé a querer Música Lo esperaba una joven Que yo amaba tanto Y la muy ingrata Y se despidió Música Se me fue muy lejos No sé dónde está Si Diosito Quiere un día Volverá Música Todo diabla Cada que yo pinto Pinto tus ojitos Que son luceritos De la oscuridad Música Música No esperaba una joven Que yo amaba tanto Y la muy ingrata Y se despidió Música Se me fue muy lejos No sé dónde está Si Diosito Quiere un día Volverá Música Música Que bonito es Su modo de andar Que bonito es Su modo de hablar Música Cada que yo pinto Pinto tus ojitos Que son luceritos De la oscuridad Música 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 Te vas a acordar de mí Cuando más quieras Quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer Te dio Todo de él Oh sí Fui yo El que te enseñó a amar El que cada despertar Te dio Lo que nunca vas a olvidar Música Te vas a acordar de mí Cuando más quieras Cuando más quieras Quererlo Te vas a acordar de mí Aunque jures Aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí Cuando llores de repente Porque el amor de mí Porque el amor que te di Porque el amor que te di No se olvida fácilmente Porque fui yo Porque fui yo El que te enseñó a querer El que cada amanecer Te dio Todo de él Oh sí Fui yo El que te enseñó a amar El que cada despertar Te dio Lo que nunca vas a olvidar Oh sí Fui yo Lo que nunca vas a olvidar El que te dio Lo que nunca vas a olvidar Oh sí Fui yo Lo que nunca vas a olvidar Lo que nunca vas a olvidar El que te dio Lo que nunca vas a olvidar Oh sí Fui yo Lo que nunca vas a olvidar El que te dio Óyeme Óyeme Por favor No digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos Me sentí Realmente enamorado Hola Hombre ¡Oh sí! Me sentí Oye El que nos ha olvidado Por favor No digas nada No digas nada Perdóname Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Sé que tú pensarás que es solo un juego entre los dos Te juro que esta vez me enamoré, como nunca yo me enamoré Amigo mío sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es la etatogonía Amigo mío que difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Para ti sé que soy el gran culpable entre los dos Comprende el odio de ustedes terminó Antes que llegara yo Amigo mío sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy matándote y es la etatogonía Amigo mío sé que estoy matándote y es la etatogonía Amigo mío qué difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Amigo mío sé que estoy quitándote y es la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy quitándote y es la mujer de tu vida Amigo mío sé que estoy quitándote y es la etatogonía Amigo mío qué difícil es decirte amigo ahora Amigo mío la amo tanto y sé que ella a mí también me adora Amigo perdona Amigo mío la amo Amigo perdona Amigo perdona Amigo perdona Amigo perdona Me tienes ya loco de tanta pasión, me embriagan tus besos, me embriaga tu amor No sé qué le pasa, no sé qué le has hecho a mi corazón Borracho de besos, borracho de ti, entre más me besas, más quiero de ti Me gusta tu forma de hacer el amor, por eso te quiero, por eso te adoro Con loca pasión, me tienes loco por tu amor, me envenenaste el corazón Que ya no sé qué voy a hacer, si perdería tu querer Me tienes loco por tu amor, me tienes loco por tu amor, y me has llenado de pasión Que ya no sé qué voy a hacer, si dejas de ser mi mujer Borracho de besos, borracho de ti, entre más me besas, me has llenado de pasión Borracho de besos, borracho de amor, me tienes ya loco de tanta pasión Me embriagan tus besos, me embriaga tu amor Borracho de besos, borracho de ti, entre más me besas, más quiero de ti Borracho de besos, borracho de ti, entre más me besas, más quiero de ti Borracho de besos, borracho de besos, más quiero de ti, entre más me besas, más quiero de ti Por eso te quiero, por eso te adoro, con loca pasión Me tienes loco por tu amor, me envenenaste el corazón Que ya no sé qué voy a hacer si perdería tu querer Me tienes loco por tu amor y me has llenado de pasión Que ya no sé qué voy a hacer si dejas de ser mi mujer Yo soy un pintor cada que yo pinto Pinto unos poquitos que me hacen llorar Yo me siento triste por esta mujer Que hasta este muy chico la empecé a querer No esperaba una joven que yo amaba tanto Y la muy ingrata ni se despidió Se me fue muy lejos no sé dónde está Si Diosito quiere un día volverá Qué bonito es su modo de andar Qué bonito es su modo de hablar Cada que yo pinto, pinto tus ojitos Que son luceritos de la oscuridad Que son luceritos de la oscuridad No esperaba una joven que yo amaba tanto Y la muy ingrata ni se despidió Se me fue muy lejos no sé dónde está Si Diosito quiere un día volverá Qué bonito es su modo de andar Qué bonito es su modo de hablar Cada que yo pinto, pinto tus ojitos Que son luceritos de la oscuridad